Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator, estamos aquí en Sea of Stars, un día más, con muchas ganas de seguir jugando nuestra aventura RPG fantástico maravillosa, donde llevamos a nuestros guerreros del solsticio y a Garl hacia nuevos horizontes y grandes futuros y objetivos infinitos para derrotar a los esbirros del Fleshmancer. ¿Lo he dicho todo bien? Creo que sí. ¡Oh, no! ¡Hostia! Mucha gente ahí, ¿eh? Vamos a pegar primero con Fail. Esa bien por ahí y ahora luego tiraremos con Luna. Vale, una paradilla. Vale, ahí. Mato a este, me lo quito de encima. Lo pegamos. Lo puedo pegar y ya está. Lo puedo matar en cualquier momento, o sea que mejor... Lo puedo matar con un... Con un arco lunar, o sea que... Uf, vale. De hecho, ahora es cuando deberíamos hacer el arco creciente, el Lunerang. Hostia, si este se cura, cuidado, ¿eh? Debería ir el primero, me lo aseguro. Por si acaso, ¿eh? Porque no me fío de un Lunerang con tanta gente. Uf, es que mira. Son tiempos rarísimos. Guau, 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 no se podía. Pero bueno, he quitado las dos lunas y he matado a uno, o sea que... Vale, con este podemos matar a este. Así que ya no lo quitamos de encima, ese ataque. Este me va a hacer el ñam ñam, pero bueno, me da igual. No pasa nada. Me voy a hacer un combo. Y voy a solar. Vamos, deben... Por supuesto. Buenísimo. Te voy a encargar el combo más o menos al 2. Al 2 ya más o menos sacas un... Armadura ósea. ¿Ya tenemos una de estas? Es que baja mucho la defensa... Máxima, tío. Ah, ya tengo una ósea. Pues para agarro. Uy, esperan, que abierto. Ah, este no puede. Voy a poner el mandel de minero. Pues nada. Ya la venderemos. Cuando llegue el momento. Esta no se había... Ah, vale, porque habrá raíces a los dos lados, ¿no? Uy, espera, me pica el ojo. Buah. Hostia, esta movida. Ah, vale, que es un árbol. Uy, qué susto. Pensaba que era un agujero. Una corrupción. Algunas bajaditas y cosas que están como pues solo por decorar, ¿no? Porque tampoco tienen mucha... Empezamos con una... ¡Opa! Empezamos con una... ¡Uh! Uf, a ver... ¿Podría de Lunerang? Sí. Tiramos de Lunerang. Qué remedio. Pero no voy a poder quitarle a los dos. O sea que realmente... Bueno... No, porque es que con... Spaz solo tiene... Bueno, así sí, realmente. Bueno, Spaz... Es que Spaz solo tiene fail, pero bueno. Vamos a quitar a uno de los zombies. ¡No! Golpe el solsticio a este de aquí. Sí. Que no sé dónde va el grillito. ¡Huling! ¡Uf! Ah, vale. Menos mal que... Garl ha revivido. No sé sustentar por aquí. ¡No sé sustentar por aquí! ¡Pa-ra-pa-pa-dam! ¡Pa-dá-m! Y listo. Creo que no nos matan los dos Ah, pues sí Vale, y había una movida por ahí, ¿no? Que nos estaba bloqueando la zarza A comernos un sopa de hongos La mejor comida de todas Ah, mía, podríamos haber bajado por aquí Esta es la zona nueva, ¿no? ¡Oh! Un santuario de estos Framento brillante Aumentar también fingido que el muerto brillante es un 15% Bueno, Juan, no me pinta mal que lo tenga él Bueno, realmente debería tenerlo... Alguien que haga muchos golpes, pero bueno Garth tampoco, total, un 15% Ya ves tú No me falta a mí maxear hasta ese punto Un descarsito, venga O no, me va a pasar Vamos a guardar Porque si me muero, me muero Bueno, no, no vamos a guardar Aquí le den Vamos a seguir Somos héroes Pero me huele a que aquí va a estar el boss No es imposible, ¿eh? Que esté por aquí No hay muchos secretos escondidos Hay secretos, pero están como Más o menos a la vista todos ¡Ahí está! ¡Espera! Nos habéis dicho que el... ¿De dónde saque esa fuerza? Que la criatura estaba adentro, ¿no? Joder, qué mal rollo de mansión, tú ¡Ah! ¡Fracasamos! Pero... El dominio del morador es demasiado fuerte La capitana tenía razón No podemos entrar A lo mejor no es tarde Es imposible romper la barrera hasta el director Necesitaría el eclipse para que podamos pasar Entonces nos damos por vencidos Si morimos en vano, no podremos ayudar a nadie Tienes razón Y no será demasiado tarde cuando hagáis la purificación Regresemos por ahora Ya he tenido suficiente bosque por hoy ¡No! Se van a llevar a Garl ¿Otro más? ¿Tan pronto? Puede que lo enfureciéramos por intentar ayudar Debimos haber hecho caso ¡No! ¡Garl! ¡Garl! ¡Garl no! ¡Garl! ¡Vale, aguanta! ¡No es justo! ¡No puedes llevártelo! ¡Garl! ¡Oh! Explícate ahora mismo No soy vuestra enemiga Usé una poción entumecedora para palizar el cuerpo de vuestro amigo Era eso dejar que cruzara esa puerta Es una apuesta arriesgada Pero si nos damos prisa podríamos conseguir una piedra de alma ¿Una piedra de alma? Son gemas encantadas que disipan maldiciones poderosas Alguien de esta isla las utiliza para eludir el control del morador Si os conseguimos una Consumirá el hechizo del control mental de tu amigo Conozco el sitio perfecto pero Bueno, pues ¿qué esperamos? Ojalá tuviera más tiempo para explicaros Zayl, ¿estás bien? Yo Sí, necesitamos una piedra de alma Primero vamos a llevarlo a la posada Lo ha metido en el inventario Tenemos que darnos prisa por aquí Vamos por este atajo Una misteriosa asesina según el grupo No te dice quién es Damas de plata Tondo de pirata Pulsar destreza Es la capitana, obviamente Pero ¿quién es la capitana? A ver cómo va ella Rafa venenosa Me da los gemas impagno en todos los enemigos Bueno, el mejor hechizo de las spells O sea que Resentación Una patada Bien colocada Que retrasa la acción de un enemigo Se te transporta para llevar la espalda A un hechizo con un cuchillo Impregnado en veneno A ver, qué guapo, ¿no? Que tiene 6, 7 y 9 Me debía hacer este, ¿no? Jolín, qué guapa Qué chulesca Pero veneno es un elemento No causa estado envenenado Ni nada similar Una ninja de portales Oh, vale Se le ha hecho un golpe Au Nah, no No Oh, no Guay Quita poco, ¿eh? De daño base Tiene Tiene bastante poco Uah Ah Me parece que había algo ahí Me parece que había algo ahí Joder Espera Tengo que comer Joder Joder ¿En serio? Vale Vale N kuin ¿No Supreema Tiene bastante Tiene Completo No Tiene 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 Bueno Se toma su tío O sea, va despacito, eh La maldita Se lo toma Con calmita Toma No le consigo dar, tío Ese ataque no le cojo El tranquillo Joder, tanto habíamos recorrido Voy a echar ahí Un algo bueno, eh Estos son dos Ajá Oh, mierda Vale, entonces que sea Unerang No voy a poder hacer el veneno Así que mata a este Joder, esto es imparable Bueno, ahí más o menos Es que rafaga Se ataca a todos Esto es mejor bloqueando, eh Se le da como mejor Creo que sea por el objeto este Del inventario que tenía Que Que mejoraba el bloqueo ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver Aumentar la bonificación Porque aumenta algo Ah, bueno, bonificación Entonces No sé Está siendo al azar Este es el principio Vale Joder Ah Parapam Parapaparapam Pues es el máximo Al que se puede llevar Un Unerang Vamos a hacerlo De desorientación Para reemplazar su movimiento Oh, podemos hacer Una rafaga venenosa Y ahí los matamos a los dos Rafaga venenosa A todos los enemigos Uh, a ver, a ver Oh, qué guay Ah, vale Es como lo otro Ah, qué chulo Oh, me gusta mucho Ese ataque Se ve muy guay Es súper guay Ese ataque Ole Soy de nivel Garl no sube, ¿no? Claro, entiendo que no Que subirán solo los Los demás A ver ¿Qué hago contigo? Porque contigo estoy usando Mucha magia Pero creo que en realidad Lo mejor es que tú pegues normal Bueno, Zayl Zayl es quien pega normal Contigo uso mucha la magia Vamos a hacer una de subida de ataques Que estoy notando Ah, pues sí que sube Garl Ah, qué bueno Está muerto Pero sube a nivel También ataque físico Porque Garl no No está haciendo nada de esto Y tú A ti sí que te daría mana Pero no te puedo dar mana Así que Ataca físico que no se lo voy a subir mucho Porque tampoco También me da un poco de igual Así que con ella creo que voy a ir con mágicos Para utilizar ahí los Y tú también físicos Porque con Zayl no estoy usando casi la magia La bola de fuego no la uso casi Casi todo lo que hago en él es pegar en todos los turnos Entonces, a la fuerza A la ninja esta de los portales Ya la vimos en el Esto tendrá que valer por ahora Bien, ¿estáis dispuestos a jugaros la vida por salvar a vuestro amigo? Por supuesto Pues debemos ir corriendo al cubil del anigromante Con suerte Romaya no estará en casa Y podremos coger una piedra de alma Tan peligrosos son los anigromantes Un momento, perdón Wait Vale, perdón Ya vamos Romaya es una de las tres hermanas Su magia es poderosa Una de las hermanas es buena Otra malvada y otra neutral La malvada es una anigromante Que vive en esta isla Y se rumorea que es la más temible de las tres No sé si eso significa que es más poderosa Que los guerreros del solsticio Pero espero no tener que averiguarlo ¿Cómo llegamos allí? Al este de Lunsent hay un barquero Que nos permitirá cruzar la ciénaga Si jugáis bien vuestras cartas Es la única manera de llegar al cubil del anigromante Vale, tenemos un plan ¿Cómo te llamas, por cierto? Serai Gracias por tu ayuda, Serai Creo que es Serai Pero yo voy a decir Serai Porque Serai me parece muy raro No sé qué habríamos hecho sin ti Démonos prisa No te fallaremos, lo juro Pero no nos ha explicado quién es Vale, he aprendido la habilidad de combate Escudo lunar Eso será algo de Serai y ella Pero no nos ha dicho quién es en realidad O sea, Serai, vale, bien, pero... Es la capitana, por supuesto Imaginais que no es ¿Queréis quedaros a dormir? Sí, venga, ¿por qué no? Oh, mira Oh, es verdad Tenemos esto La vigilia del barquero está al este de Lunsent Hola, ¿quieres escuchar una historia? Creo que no tengo para darle historias, ¿no? Sí Menos mal que Serai Llego en el momento justo Puedo cocinar un poquito Entonces para hacer setas Dos revueltos Es que está muy bueno el revuelto de setas Me da un hambre esta movida, tío A nada, a sobar Tu rest Vámonos de aquí Vamos a guardar La más antigua es esta Ya habíamos ido a donde el barquero O sea que no teníamos para... Falta la llave Y ese bote de galletas En algún momento lo usaremos Ya verás Hay que investigar un poco más este pueblo Lo hemos pasado por encima Pero no, hay cositas ¡Hola! Saludos aventureros ¿Deseas cruzar estas aguas? El barquero es un hablador exigente Dejadmelo a mí Saludos barquero Te necesitamos para un gran plan peligroso Pues mostradme Pues mostradme vuestra llama de color Voy a abandonar este lugar por vergüenza No sabemos qué color nos solicitas Pero nuestro destino es bastante funesto Pues hacedme preguntas y diréis Si es posible que os confíe algo de información Verás Tenemos que llegar rápido al cubil de la guinigormante ¿No puedes decirnos qué color necesitas? Disculpadme, falta de comprensión Parece que rasteis en vuestro discurso Bien Navegante de ciénagas ignotas Llévanos donde las paredes están hechas de hueso ¿Donde las paredes están hechas de hueso? Eso es un viaje de muchos lamentaron Pero parecéis tener prisa Y podéis desperdiciar vuestra vida Eso os place Una llama verde Presentad sin demora y allí os llevaré Tal cosa no poseemos ¿Aceptarías un pago aplazado de la tarifa? Esos términos inaceptables son Pues el destino os confirma Una llama de color No tenemos tiempo para esto Lo estaba guardando para otra cosa Pero no me dejas alternativa Sáltate el jueguecito de palabras Y usa tu propia llama verde Una moneda pacto del no muerto ¡No jodas! Es verdad Que tiene esta movida En serio Se la ha dado a él Se la ha dado a este hijo puta El muerto viviente Impléndido obedece Pero es un viaje de vida Que lo que esto compra Ya nos preocuparemos Por regresar Cuando tengamos la piedra de alma Pero Hostia El tesoro Esto te da un barco Esto hace que cualquier no muerto Te obedezca Sin condición Está rotísimo Eso se lo has dado a un barquero Chachichinabo Le podríamos haber raptado De haberle robado la barca Me parece impresionante En efecto Lo que hoy son los muertos Pues la nigromante vive cerca Si queréis salvar el pellejo Una llama verde Os aconsejo Busquemos su guarida Se dice que es extravagante Hay tres tipos de enemigos Tampoco hay tantos Madre mía Los tienen bastante rodeados Oh Espera Es una habilidad nueva A ver Alguna semiatura Acá me ha protegido Un aliado De un solo golpe Y lo cura ligeramente Pues esto está bien Si Con el tendrío Hable subido la magia A valer Podré matar a este Antes de que De que ataque La verdad no creo Bien hecho A tu padre Redonado Joder Con ese golpe Tu Redios Oh Mira donde se ha ido Esto va a ser un lío Son pam 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 Ay Bueno pichipicha Mato a este Por ralentizarle Uh Además dos turnos No solo uno Rotisimo En realidad Los curamos enteros Si Parabara 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 Como de vuestra Amigo Malditos zombies Hostia Eso es un ghoul Y esta zona Grandota Esta zona Ya Tiene 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 broma Uno se pierde Uno se pierde Uno se pierde Uno se pierde Vamos a ver poco a poco Para no ir dejándonos nada Para empezar Para empezar Para empezar Que asco este agua No Me veis como muy tranquilos En este agua Le tiramos por la espalda Y lo matamos Creo que aquí no hay nada O si No parece No parece Si si Les importa Va bien poco Meterse en el agua Esta No mira Hay un santuario Ahí Supongo que te Tendrán que dar Taborabilidades Para Para estos dos Aquí creo que me van a dar un poder Para saltar más alto Advenizo Porque estoy viendo muchas zonas Así como que están A cierta distancia Oh no Va a ser un gancho Para agarrarme A los palos estos Si si 100% Va a ser algo Para agarrarme A estos palos De aquí Y saltar el palo Y llegar al otro lado ¿La puedo subir aquí? No ¿Y a la barca? Ah guay Vale No No parece que haya nada más Pondenos De momento Hostia ¿Y este? Ah es un señor Saludos Soy el guardiante De este cementerio Os recomiendo dar media vuelta Cuanto antes Pues la señora No le gusta tener compañía Bien ¿no? Muy amable Esa mierda ¿Qué? Gulgul No un gul Un gulgul ¿Qué es eso? Está como acelerado ¿Eh? Se ha bailado Ah acelera A los demás Ok Perdón Ataca enemigos aleatorios ¿O qué? Vamos a probarlo A ver O guardescoo lunar All right Zulzul Ah y se piro Que mierdas Oh se ha quedado Uno de vida ¿En serio? Vale Perdemos los escudos ¿No? Si Me imaginaba Pero Aquí va a haber Una habilidad Para Ah pues no Dadas brillantes Me pregunto ¿Para quién serán? Aún también Fijeron Un 10% Joder Pues muy agradecido La verdad A ver Como Este tiene ataque 42 Claro Este ataque Tiene 33 Ya están debajo Es un personaje Más como de hacer Efectitos Y Marela Perdiz Y si me curo La mansión Este señor No va a decir nada No parece que le importe Mucho ¡Uah! Que susto ¡Uah! 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 Al ha curado ¡Gulgul! Bastante Vale, ok Está rotísimo ese ataque, ¿eh? Me gusta muchísimo Me gusta que flipas ese golpe Esto es muy rico Ah, bueno Parecía Al guardián de la mansión que le den, ¿no? Quiero decir Ha dicho, no paséis Ah, está aquí otra vez No paséis Proceden a pasar Prestad oídos a mis palabras, jóvenes aventureros Enfurecer a las señoras es ponerse en peligro Se la reconfinfla Ah, un gulgul Ah Han salido Madre mía, cuántas han salido Bueno Olvídate Mira qué patrón Uh Horrible Gulgul ¿Qué hace? Son ¿Por qué son tan aleatorios? Los gulgules La flechita hace que cuando formen actúan Ya tienen una nueva acción preparada Golgul Vale Entre no muertos Se hacen eso Toma 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 An Toma vale con hacer ya cosas aleatorias por favor es un lío me sorprende se han vulnerado esa veneno por cero motivo aparente pero me sorprende una barca pulsar cuando estés en una balsa para moverte ¿qué dices? creo que no me vale a cocinar creo que andamos bien cocinados hay más huecos de guardado ah vale madre mía esto es horrible puedo subir aquí ¿no? vale un poco pichipichada se controla pero bueno madre mía gulguleame esa de serienta aquí está muy rota increíble increíble es como un ataque aleatorio ¿no? uy que mal bueno da igual esto está cerrado no hay que hacer que hay como tres movidas es que también un poco esto bueno vale sí estará bien programado para que no haya mucha duda ah vale ahí no se puede subir por aquí esto entra si entra así ajá tiene que ser ahí vaya sí que tiene estilo mantenemos alerta Roma ya podría estar en casa en eso no te equivocas ah no es él creo que habéis ido demasiado lejos necesitamos una piedra de alma para salvar a nuestro amigo vamos a entrar pues es un contratiempo porque yo estoy obligado a servir a la señora en la no muerte ¿te resucito de tus cenizas? ¿quién eres? hace generaciones me conocían como el duque Aventry no recuerdo más ahora soy un espíritu errante perdido por siempre en el anhelo a pesar de este cruel destino me bendice la ignorancia sobre lo que sucedió con la amada mansión de mi familia y la buena gente de Lucent estoy divagando las cadenas espectrales que me unen a la señora me reclaman madre mía que martillo comprended que esto no es agradable para mí engarda engarda tiene un martillo gigante bueno que pasa si no atacas bueno da igual es un boss no vemos su vida todo menos gastar comida todo menos gastar comida me la comí vale no parece que sea débil la luna está hecho meter una navaja ¿qué te parece ahí? he fallado oh escudo lunar se me olvida que cura el escudo lunar está muy roto está muy roto hostias vale no llego ni de coña no puedo hacer sol no puedo hacer sol y dos golpes porque con ella no puedo hacer nada uy que ella tiene espadas que ella tiene espadas seré idiota se me ha olvidado ella tiene espadas claro antes teníamos dos martillos ahora tenemos dos espadas no se paga el ataque no se paga el ataque no se paga el ataque hola Toma Traparé Me ha dado un voz bastante facilillo Creo que la señora preferiría no perder a su guardaespaldas Podéis pasar Pero antes puedo bailar con el Puedo hablar con el bailarín de la espada Tu velocidad me impresiona Has intentado apoyarte en ella más Mira, deja que te enseñe Este tío tiene un martillo Y va de veloces ¿Has aprendido habilidad, combate, ataque en carrera? De nada Gracias por el consejo, seguro que me resulta útil Lo sabía Tienes un talento natural Buen viaje, jóvenes Puto guardaespaldas de mierda, ¿no? Quiero decir Yuha, me va a dar un gancho Tenías una misión No dejar que nadie pasara Y para no morirte Pero si está la bruja adentro Es que voy a ir ¿Qué clase de guardaespaldas? ¿Qué? ¿Qué me ha dado? ¿Eso se vende? Orquía, Romaya Taz podría... Ah, vale Tix podría obtener una historia Ah, vale, vale ¡Uh! Maguito Maguito chiquito Vulnerable a hostias Todo el mundo phones love Un poco Mi Ver ¿K Ah, Sun Sun se pira Si dice Sun Sun se pira Los estrenadores están curradísimos En este juego Eso seguro Mira eso Qué guapa está hecha esta cripta Me parece una pasada de diseño Eh, no, vamos a hacer la otra, ¿no? ¡Buh! Qué guapo Será que está rotísimo Vale Vaya Vaya What a contratiempo Ven aquí huesitos Que te voy a huesar Se protege Se protege Uh, buen estado Bastante vida, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, Dios! Vale, se ha metido prisa ¿Cuánta vida tiene? ¡Joder! Tres golpes Vale, lleva bastante Buen sitio de descanso Vamos a pillar una... Vamos a pillar una más Guardamos y yo creo que ya ¡Mago! Joder, que rápido van todos Eh... Me hace la pena Algo así Pero da en carrera Me fijan y yo corto Y se van a todos los enemigos Uh Vamos a probar, ¿no? Joder, que rato Ah, a todos Joder Más un golpe No, no, no Ha sido fuerte ese golpe No ha sido No ha sido una hostia tonta Hasta uno Bueno, bastante bien ha ido Ajá, cuerda Me ve súper bien diseñada la mazmorra O sea, no diseño de nivel Eso es... Bueno, es un poco estándar Pero... A nivel... A nivel... A nivel bonito, ¿sabes? Ah, me falta una cuerda Para poder subir esto Nos falta la cuerda Sin quedarnos una cuerda Será por el otro lado, entonces En plan, por aquella, ¿no? Ella no necesita Es una ninja Por de portales Dame la cuerda La necesito Quiero la cuerda El gancho ¡Al mago! Focus al mago, ¿eh? 100% Joder, que hostia No, me la voy a jugar Para atacar y ya está Porque si no Detrás a la acción Voy como estoy No, me la voy 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 Me debería haber fallado No lo cures, hombre Joder Y así me gusta Vamos a curar todos Joder, eso no la veía Puto ghoul este, estoy dejando de vivir No sé bien por qué Pues por eso Porque hay una posibilidad alta de que De que no tenga ataque en realidad Lo dejo de vivir porque hay una gran posibilidad De que su ataque en realidad no sea como tal No, uy Por un momento me ha asustado Digo, es el que se queda afuera Venga, dame la cuerda ¿Dónde está la cuerda? Capa espectral Tiene que ser para ella Tiene voluntad propia Eh, pero a mí esto no me interesa Yo quiero una cuerda ¿Dónde está mi cuerda? Ah, vale, ya lo pillo Ya lo pillo, ya lo pillo Típico Es esto Y ahora llegas hasta la Hasta el otro lado Hop Dame la cuerda Tiene que estar aquí Dineral para vender Está aquí seguro Puto mago No lo consigo pillar No lo dejéis Que ataque No pega ahí No lo dejéis Bueno Vale, va a ser aquí Venga Dame esa cuerda Tienes arpeo Pulsa control para lanzar el arpeo Se pone enganchado a puntos de arpeo, enemigos o superficie escalables Tío Acaba de dar mucho poder Hop Guapísimo Joder, como me gusta ¿Qué pasa si veo un enemigo en esto? ¿Lo descalabro o qué? Ah Hostia, me ha empezado el combate Qué buena Este me va a reventar Buu, o si no el otro Ah, tendría que haber atacado a este A este Asumir que me comía uno Hostia, asostas tú Vas a asegurar Vale, bien Quita mucho, pero Tiene poca vida Oh Ahí sí hay más arpeos por aquí Mmm, ahí no Que está muy bien Para empezar el combate también Hostia Hay que reventar al mago Lo siento Lo siento, el mago No puedo vivir Hasta luego Gracias A ver Es que te he aspirado Qué te parece Si no atacas OU Cuidado Cuidado porque pega varios golpes No sé si eso Afectará Me refiero que pega varias hostias En un solo golpe La primera explotará la burbuja Pero las demás sí que pegarán Si, si, pues además sí que pegan Si Toma, ya que clavada Y luego después de esto Entendría hasta la mansión O sea que hay otra mazmorra más Es largo el juego Es muy largo Tiene mucha cosa Y muy bien hecha Me parece alucinante Qué me gusta a mí esto, eh Está muy bien pensado Vale, vamos a guardar Y... Dejaos para el siguiente Próximamente más Así que nada Un salve a todos Y hasta la próxima Adiós Me está gustando mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!